Evita la trampa del mal humor. Una encuesta realizada por la empresa One Poll determinó que dos tercios de los adultos reportaron sentirse de mejor humor en los días que hicieron ejercicio. Sin embargo, existen movimientos específicos que te pueden ayudar a alcanzar estados mentales específicos. Si solo necesitas aclarar tu mente, sal a caminar en un entorno natural. De acuerdo con la doctora Sue Williams, la combinación de aire fresco y de sangre oxigenada circulando en tu cerebro ayuda a eliminar las células dañadas, lo que te permitirá pensar más rápido y concentrarte mejor. Si te sientes abrumado por la ansiedad, baila, preferiblemente con otras personas. Si te mueves al unísono con otros, sentirás un vínculo social que te va a proporcionar una felicidad más sostenida y te liberará de la ansiedad. Y si quieres más hábitos para crear la vida de tus sueños, sígueme.